Ay no, ya está frío Es como... ¡Coco chiqui! ¡Hola, miren! ¿Cómo estás el día de hoy? Primero me presento, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Este video va a estar bueno porque si a vos te gustan lo barato, las promociones Si a vos te gustan las promociones, te gustan ser codo No, mentira Pero si te gusta, hashtag ahorrar, ya tú sabes, ahorrar un poco Esto es pa' vos Este video va a ser un 24 horas en donde solo voy a comer comida Que está en promoción Solo promociones en cualquier lugar en donde haya un descuento Comida en descuento Donde yo vea menos ta 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 en rojo Ahí vamos a estar Y vamos a pedir Ya son las 9 y algo, 10 de la mañana Yo voy a ir a recoger los pedidos Aquí estoy viendo que hay varias promociones Son unas promociones muy buenas que convencen Unas que dicen compra uno, regala uno Eso me parece Este restaurante que yo siempre pido, que me encanta Y vamos a pedir el Pinto Burrito Es la promoción que tienen ahorita El Pinto Burrito Entonces vamos a pedir Comprémoslo y vámonos a desayunar Vámonos Y amiguines, segunditos más tarde ya hemos llegado Por dicha es un centro comercial y hay bastantes espacios Y lo traemos en 1, 2 Amiguines, ya lo tenemos por aquí Amiguines, a la parte de un carro estacionado Bueno, no importa, vamos a abrir esto La cosa es que pedí dos burritos Vienen con natilla Uy, Dios mío, esto está calentito Es hora de probar este burro Amiguines, está calentito y tengo demasiada hambre Así que mordámosle de 1, 1, 2, 3 Y me estoy asando Salentito Lo malo es que no trae alcohol Y estas toalletas, o sea, mira No sé cómo abrirlas Ok, llegué, muy mal O ir al lugar como, hey, me voy a lavar las manos Vamos de nuevo Un dulce Amiguines, más me preguntarán Che, que trae el burrito Una deliciosa tortilla de trigo en forma de burrito Envolta en una capa de queso derretido Relleno con nuestro exquisito gallopinto, huevos picados Y natilla por aparte Y Dios, me estoy asando Ay, no Que aquí hay pura tortilla Buenísimo esto Es un muy buen servicio Lo reco... Uy, mira, si lo pude abrir What? Muy buena promoción Por 2,400 colones Siento que vale la pena Y llena bastante Nos vemos para la hora del almuerzo Veamos qué promoción Encuentra Chequín Amiguines Hemos llegado al lugar Para almorzar No soy como de comer en el restaurante Y más sola No tengo ningún acompañante aquí Que me da un poco de pena Entonces hay varias personas ya almorzando Mira, voy a recoger mi orden Vos te vas a sorprender de esta orden Me pareció una buena opción Ya que está en descuento la cosa Yo lo he probado anteriormente Cuando había dos por una Es una delicia Vámonos Nos vemos Miren Aquí está nuestro pedido Vamos a almorzar esta deliciosura Nos vemos en casa Finalmente llegamos Después de hora y algo De mucha presa 1, 2, 3 Primero quiero que adivines Qué hay por aquí Listo, ya comentaste 1, 2, 3 Ve esta delicia Ay no, ya está frío Son unas papas Unas papas No Son de camote Y creo que son horneadas Por esta parte tengo Una hamburguesota Que es de pollo Quise pedir la de pollo Y también hay de carne Contame si se te antoja O no se te antoja Bueno, vamos a morder esto 1, 2, 3 Mi novio me va a matar Uy, mira Se derritió Uy, es que me encanta esta salsa Es buenísima Como mayonesa Como dulce Tiene un poco de ajo De verdad Esta hamburguesa vale la pena Esta hamburguesa me costó 5,130 colones Es porque cobran 300 colones del empaque Para llevar Esperate Es que hace mucho ruido Porque hay mucho viento Dice Una maravillosa pechuga De pollo De pastoreo Zanahoria Tomate, albahaca Queso cremoso Artesanal Alioli de naranja En un tipo de pan Pretzel artesanal Compañada de bastones Horneados de camote Al estilo caju Así es como se ve En la foto Les recomiendo Totalmente Una promoción Que vale la pena Una amiguinas Me voy a terminar De almorzar esto Y te comento Bueno, ahorita voy a ir A jugar básquet Entonces vamos a quemar Algunas calorías Posterior vamos a cenar Porque estoy muy segura Que el chiqui viene Con muchísimo hambre Nos veremos En otro outfit En otra pinta Así sudada Roja Oliendo feo Y amiguinas Vamos a retirar Nuestra cenita Luego te comento más Pero vamos a retirarlo Y luego te voy a comentar Más cuando cenemos Amiguinas Ahora sí a casa Y amiguinas Para algún snack Que pensamos comer Viene a este supermercado En donde normalmente Tienen promociones De por ejemplo Dos por mil Que normalmente Que normalmente Uno cuesta Setecientos colones Entonces vamos a ver Cómo nos sale Si hay promoción O no Según yo Como viste Hay promoción Que decía Dos por mil Cien colones En cuanto a Pastelería dulce Cosas que me parecen Súper raro Porque bueno Compré dos croissants De chocolate Y aquí dice Que me salió A mil Setecientos cuarenta Ochocientos setenta Cada croissant Con chocolate O sea Aquí no hay ninguna promoción Iba a ir a reclamar Pero al final no fui Porque después dije ¿Será que los croissants De chocolate no? Pero ahora que recuerdo Yo anteriormente Había comprado croissants Igual sí me daban la promoción Pero entonces no entiendo Es una delicia O sea Es una delicia Pero no puedo comer Lo puedo morder O sea Quiero morder Pero no Amiguinas No Porque esto no está en promoción Y huele riquísimo Pues ya no me puedo comer Mi croissant de chocolate Ahora tengo que esperar A la cena Tomar agüita Chao Como ves ya es de noche O sea Ve la ventana Y como ves Estoy así Porque estoy Estoy súper sudada Amiguinas Terminé de hacer ejercicio Y tengo mucha hambre Y necesito bañarme Para la cena Te voy a comentar Que compré en este restaurante Se llama Raw Entonces hacen todo Raw No cocinan nada Y oh my god Compré este bowl Que es un poke bowl Esta promoción es dos por uno Entonces un bowl Normalmente cuesta seis mil seiscientos Y fue dos por uno Súper bien Muy buen servicio Aquí tengo el otro Este para mi hermano Y este mío Mira nomás Qué delicia Uy ve el salmoncito No sé qué es esta cosa negra Es como Es como chewy O sea yo no sé Pongo esto Quiero que se vean las flores Dios mío está muy alto Vámalo así un poco de decoración Porque pues no sé qué poner O sea esto será bien feo Se ve bien feo Bueno no sé Solo quiero que hagan mis hermosas flores Que trae Cale Arroz integral Aguacate Salmón Cebolla deshidratada Y aderezo de tamari Aceite, sésamo y limón A mí Inés Eso que me acaba de comer Es cebolla deshidratada Cebolla deshidratada Es como Como que se pega Pegajosita a la cosa Y no sé por qué Luego me sabe como a arroz Vamos a darle un mordisquito a esto Y vamos Un, dos, tres Si yo dije que no cocinen nada Porque todo es raw ¿Cómo cocinarán el arroz? El arroz está como duro Como que le falta cocción La salsa Tiene una muy buena combinación Esta promoción La volvería a comprar De verdad Me gusta Con aguacate Uff Y me guienes Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por tanto Por tanto Por tanto Cariño Si quieres un saludito A mi siguiente video Lo que tenéis que hacer Es comentarme este emoji En mi última foto De Instagram Y hablando de eso Quiero mandarles saluditos A las personas que comentaron El emoji que les dije En mi foto anterior De Instagram Muchísimas gracias Por tanto apoyo Y quiero mandarles saluditos A las personas de YouTube Que comentaron en mi YouTube Que siempre comentan en mi YouTube Y no te olvides De darle like a este video Por favor Por favor Andá a darle like Es como obligatorio De verdad Dale like Comenta algo También me gustaría saber ¿Cuál promoción comprarías vos? ¿Cuál promoción se te apetece O te convenció? No puedo hacer mucha huella No sé por qué siento Que me escuchan palma Espérate que me veo Así como con Mucha prendota Ya tú sabes Ok no me digas Que no estaba grabando Todo eso Voy a revisar Ay Dios mío ¡Suscríbete!